El presidente Calderón y yo hemos tenido una buena reunión que nos ha permitido reafirmar y reexpresar el compromiso de Coca-Cola en México. Me da mucho gusto reafirmar que Coca-Cola va a invertir más de mil millones de dólares este año, 2012, en México. Forma parte de nuestro compromiso a largo plazo ante México, que es un compromiso de más de 5 mil millones de dólares en cinco años. Coca-Cola ha estado sirviendo de manera muy orgullosa a los mexicanos desde hace 86 años y ha apoyado el desarrollo de México de manera constante. Hoy creamos trabajo para 93 mil personas en México directamente y otros 800 mil empleos a través de la cadena de abastecimiento y somos uno de los primeros empleadores de su país. En los últimos cinco años hemos creado otros 10 mil empleos y con base en nuestra tasa esperada de crecimiento proyectamos otros 10 mil empleos que se crearán en el futuro próximo. En los últimos años hemos duplicado el tamaño de nuestra cartera de marcas en México de 30 a 60 en más de 400 productos. En los últimos años, en el, bueno, más bien en el año 2009, estuvimos juntos con el presidente Calderón cuando inauguramos una nueva fábrica de jugos y adquirimos una marca mexicana que se llama Jugos del Valle. Y me da mucho gusto informarles que las ventas de esa marca ha alcanzado la cifra de mil millones de dólares. Es nuestra catorceada marca que produce ese tipo de ventas de mil millones de dólares. Y en ese momento, en agosto del 2009, Jugos del Valle solo se vendía en dos países, en América Latina, en México, su país de origen, y en Brasil. Y ahora lo vendemos en más de 15 países. Por supuesto, nosotros creemos que no tendremos un comercio sustentable en su país, señor presidente, si no apoyamos a las comunidades sustentables en su país. Por lo tanto, tenemos muchos programas que tienen que ver con el desarrollo sostenible. Uno de dichos programas tiene que ver con el programa de apoyo para plantar los árboles, un programa de silvicultura y de cosecha de agua, con un programa en conjunto con ProNatura. En agosto del 2009, con el presidente Calderón, plantamos el árbol número cuatro millón. Y ahora me da gusto avisarles de que ahora, en este momento, el total de los árboles que hemos plantado bajo este programa suma 31 millones de árboles, forma una parte integral de nuestro programa de negocios, el de desarrollo sustentable y sostenible. Quisiera agradecer al presidente Calderón, a sus ministros y a su gobierno por el apoyo y la oportunidad y la ayuda que nos da en brindar a su pueblo la oportunidad de comprar nuestros productos. Agradecemos mucho la invitación de estar en México durante la reunión G20. En el verano, el presidente Calderón nos ha invitado a tener una reunión de nuestro consejo de dirección en el otoño en México, así que iremos en ese momento. Por lo tanto, muchas gracias, presidente Calderón. A continuación, escuchemos las palabras del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Gracias, amigas y amigos. Gracias, amigas y amigos. Con más de ocho décadas ya, Coca-Cola ha demostrado su confianza en México, en su gran potencial de desarrollo y hoy lo hace una vez más con hechos muy claros. Me congratula escuchar y compartir con ustedes que Coca-Cola invertirá más de mil millones de dólares en nuestro país durante este año 2012 como parte del paquete de inversiones que habíamos comentado precisamente con el señor Ken por cinco mil millones de dólares que él anunció precisamente en la visita que ya les ha comentado. Sin duda, esta importante inversión, mil millones de dólares para 2012, le va a dar un fuerte impulso a nuestra economía, se traducirá en más y mejores puestos de trabajo para los mexicanos. Ya ha mencionado el señor Ken que Coca-Cola es un gran empleador de trabajadores mexicanos, más de 90 mil empleos directos y probablemente alrededor de 800 mil indirectos generados en toda la cadena de producción y distribución de los productos de Coca-Cola. Y con esta inversión seguramente rebasará, como ha dicho Muthard, rebasará los 100 mil puestos de trabajo directos en nuestro país. La confianza de una empresa global como esta que ha depositado en nuestro país es una muestra también de las condiciones de oportunidad que se viven en México para la inversión, para hacer negocios, para muchas empresas el sitio ideal para exportar, pero para otras empresas también el sitio ideal para producir y vender, dado que México es una economía creciente, con una población joven y con un ingreso per cápita también creciente. México está registrando crecimiento positivo, aún en estas circunstancias de todos conocidas, está registrando la creación de empleos, más de casi 600 mil nuevos empleos netos directos en el sector formal el año pasado, casi 800 mil en 2010, es decir, pues ya van casi un millón y medio de empleos nuevos netos después del momento más severo de la crisis que registramos. Y esto genera un mercado de consumo muy importante para Coca-Cola y otras compañías. Pienso que esta es una decisión que sale del trabajo responsable y decidido que hemos emprendido en los últimos años para mantener condiciones de crecimiento estable, con certidumbre, con responsabilidad macroeconómica y que genera crecimiento con empleos y baja inflación. Las compañías como Coca-Cola están encontrando una economía sólida, dinámica, están creciendo para generar los empleos que necesitamos. Hace dos días anuncié aquí mismo la inversión de Nissan, también por dos mil millones de dólares para una nueva planta en nuestro país, y hoy me complace anunciar y compartir el anuncio de Coca-Cola por mil millones de dólares más para este 2012. En México también empresas como Coca-Cola encuentran un país que sabe que la regla del juego es la competitividad, que hace un enorme esfuerzo por impulsar el comercio hacia adentro y hacia afuera de México, por establecer nuevas relaciones comerciales, por desregular el mercado, por proteger los derechos de los inversionistas y de los consumidores. Todo lo anterior, pues, ha permitido que aún en un entorno global de crisis, México haya recibido en los últimos cinco años más de 106 mil millones de dólares de inversión extranjera directa a nuestro país de empresas como Coca-Cola y otras. Quiero felicitar finalmente al señor Ken por su compromiso institucional corporativo con México, por su compromiso con muchos proyectos que compartimos, entre otros el proyecto de sustentabilidad, la campaña de plantación de árboles en México. Es una campaña muy importante que nosotros apreciamos, que ha alcanzado sus metas ya con un año de anticipación, estos 31 millones de árboles son con un año de anticipación. Felicitarlo también por otras iniciativas de Coca-Cola. A mí personalmente, por ejemplo, me gusta mucho la campaña publicitaria que tienen de Live Positive, de vivir positivamente. Creo que pienso que no es que falten buenas noticias, es que hace falta compartirlas y también hacen falta también nuevas y mejores actitudes de todos. Así que, bueno, puede ser una cosa insignificante, pero también quiero felicitar a Coca-Cola por eso y por esa visión. Y puedo asegurar finalmente, no sólo para la reunión del Board de Coca-Cola en México este año, decisión que agradezco mucho, señor Ken, sino también para cualquier empresa que trabajando lícitamente, trabajando positivamente, sale adelante, genera réditos para sus accionistas de la manera correcta, va a tener siempre un gobierno aliado en nuestro país para salir adelante. Nosotros queremos ser aliados de las empresas que invierten, que compiten, que trabajan, que generan empleos y que salen adelante. Y por eso me congratula mucho este anuncio de Coca-Cola. Muchas felicidades nuevamente. Gracias. 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 Gracias.